¡Otra! 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 Le quiero mandar un saludo especial a mi mamivero que está ahí de cumpleaños. Que esto es para ustedes. Esto es por y para ustedes. En esta puta ciudad, todo se encende y se va, matando por mis corazones, matando por mis corazones. En esta puta ciudad, todo se encende y se va, ciudad de locos corazones, ciudad de locos corazones. No quiero salir a fumar, no quiero salir a la calle con vos. No quiero empezar a pensar, quemando la hierba en el meco cayó. ¡Otra! 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 Dicen que ya no soy yo, ya estoy más loco que ayer. Máralo, pobres corazones Máralo, pobres corazones No quieras salir de tu mar, no quieras acopiar a la cara de tu amor No quieras pensar, a pensar en el piso de la hierba en el viejo cajón Buen día linda, buen día señora, buen día doctor Maldito su amor, tu inmenso y rebusiado dolor En esta puta ciudad, no se incendi y se va Ata no volverás con el sueño 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 Esta fue la actuación de los muchachos de Diego, Alejandro, Rodrigo, Loreto Rodrigo Muñoz Quiero invitar, por favor, al escenario a todos los muchachos Que no es competitivo, sino de compartir, de disfrutar algo que a todos nos gusta Por favor, un aplauso para ellos Y gracias a ustedes por esperar hasta ahora Compartiendo estos momentos con ellos Los esperamos el próximo año Invitamos a todos los muchachos que quieran integrarse A que estén con nosotros Gracias también a los profesores que hasta ahora nos han acompañado A don Manuel Mena por toda su preocupación Por el grupo A don Antonio Reyes A Eduardo que ya se retiró Que estuvo temprano con nosotros Y a Felipe Meneses Gracias Nos vemos Buenas noches Que estén bien Agradecimientos a todos los muchachos que nos han acompañado Agradecimientos a todos los muchachos que nos han acompañado Agradecimientos a todos los muchachos que nos han acompañado Agradecimientos a todos los muchachos que nos han acompañado Agradecimientos a todos los muchachos que nos han acompañado Agradecimientos a todos los muchachos que nos han acompañado Agradecimientos a todos los muchachos que nos han acompañado Agradecimientos a todos los muchachos que nos han acompañado